78 deambulantes y adictos a sustancias controladas o al alcohol en Isabela participaron de los servicios que ofrece el programa de vuelta a la vida, iniciativa que conduce la división de relaciones con la comunidad. De esos, solo dos aceptaron la oportunidad de entrar a un programa de rehabilitación, pues los demás dijeron no sentirse aún preparados para romper el vicio. Es lamentable que muchos de ellos acudan, hagan las pruebas, dialoguen y pregunten, pero no tomen la decisión, no tengan el verdadero interés, porque dependiendo de ellos, única y exclusivamente de ellos, es que pueda haber algún cambio en sus vidas. La problemática es cada vez más complicada para la policía de Puerto Rico, porque mientras solo unos pocos quieren rehabilitarse, cada día se quedan más personas en la calle. Cada día tenemos que dedicarle más tiempo para poder localizarlo, y sí vemos que pueden removerse algunos de los deambulantes y ubicarse en hogares y hasta con familiares, pero en una semana vemos a otra gente nueva. Actualmente Dani es adicto a varias sustancias ilegales y su desintoxicación la iniciará mañana mismo en Manhattan. El viernes, el hombre quiso comenzar en un hogar crea en Aguadilla, pero no lo logró. Esta noche la policía lo enviará en un vuelo directamente a Nueva York. ¿No entiendes que si te quedas en Puerto Rico no vas a poder completar la rehabilitación? No, no la voy a hacer, no la voy a hacer porque aquí tengo muchos problemas, ¿sabes? La nena mía cumple año mañana, que me gustaría enviarle mil felicidades. Aprovechar el momento, Dani Lee, te amo un montón. Y pues que cumpla mucho más y papá viene pronto, te amo. Seguramente ese va a ser el mejor regalo para ella, ver a su papá rehabilitado y fuera de las calles y ver a su papá progresando en esta sociedad. Eso es así. ¿Estás confiado en que vas a completar entonces ahora sí, este año o año y medio que te toca de rehabilitación? Este, yo confío en Jesucristo, en ese que me va a llevar de la mano. En Aguadilla, siete personas sin hogar han muerto, dos de ellas fueron asesinadas. El último caso se reportó en días recientes y se trató de Yasmín Soto Rosario. Les informaron Luis Ortiz y Joan Mari Feliciano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!